Música Se les indica, se les capacita que es un dinero muy delicado Los ingenieros creo que nos han tasado eso, que no conocen mucho, por eso nos han trabajado prácticamente Sinceramente es decepcionante, los hechos que viene actuando este Foncodes, para nosotros es un maltrato social que hace contra un campesino Foncodes sigue en el ojo de la tormenta, esta vez Contacto tuvo acceso en exclusiva a documentos que darían cuenta Cómo se manejaron los fondos asignados para la obra de mejoramiento del canal de riego El Cajero en Agaipampa, Otusco Como se recuerda se puso al descubierto una serie de presuntas irregularidades Por lo que Foncodes denunció a los ingenieros de la obra y principalmente a los ahora ex miembros del núcleo ejecutor Hablamos de campesinos de la zona, pero ellos refieren haber sido utilizados, con lo cual deslindan responsabilidades Donde por ejemplo se ha pagado 310 soles, se ha pagado 230 soles, con los documentos Acá hablan de Julio César Villarroel Pretel, quien tiene que ser parte del tema de investigación también Una pregunta, ¿ustedes lo conocen a ese señor? No, no lo conocemos señor periodista ¿Ustedes han firmado? No sé, a veces el ingeniero iba en el trabajo que solíamos estar en la obra Decía, señores del núcleo, vengan un ratito Venía y decía, firmen este documento acá Entonces decíamos, bueno por favor de repente, ¿por qué usted nos hace firmar inmediato? ¿Por qué no nos hace abajo para firmar en el local? Entonces no, no, todavía por ahorita viajo, decía, medio, medio, como se puede decir, medio molesto Todavía no, decía, ¿no? Ya, firmamos Firmamos, de toda manera Vale decir, se pagó no una, sino varias veces por trabajos que nunca se habrían realizado Por desconocimiento o viveza, lo cierto es que Domingo Alvarado y los demás ex-miembros del núcleo ejecutor Firmaron documentos sobre compra de materiales para el canal de regadío No, bueno, enseñaba las boletas, no lo enseñaba el presidente Esto lo enseñaba ya, para que le hicieron de cuentas, pero total que no sabíamos si era así o no era así ¿Ustedes no iban al lugar de las comas? No íbamos, no nos llevaba el ingeniero, pero en la verdad, no Sacaba el dinero y nos decía, ahora sí, ustedes van Nosotros por nuestra parte colocamos un fiscal, pero ese fiscal nunca nos dio frutos y se fue cambiado ese fiscal ¿Esto? Me supongo que sí También tuvimos acceso a estos documentos Según los ex-integrantes del núcleo ejecutor, se habría registrado más de 11 trabajadores fantasmas Dicho de otra manera, se habría pagado a gente que no existía El Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social exigió a los ingenieros la devolución de más de 100 mil soles Que ellos sabían, y mucho más, ellos devuelven un monto de dinero Foncodes dice, señores, ustedes tienen que devolverme 107 mil soles Esta es la carta donde ya, como prueba, que habrían devuelto O sea, ese dinero, si es que no les dicen devuélvanlo, lo hubieran tenido No lo habían devuelto, evidentemente Desde la ronda campesina a Tildalo como una gavilla de delincuentes en contra de nuestros humildes y hermanos campesinos Usted debe saber que las obras ejecutadas por Foncodes están libres de licitaciones Por lo que las inversiones son directas y con el apoyo de la población En este caso, de los núcleos ejecutores Es por ello que entre sus funciones, Foncodes debe fortalecer las capacidades de la población organizada Y brindarle asistencia técnica especializada para la gestión de la inversión social y el desarrollo económico Sin embargo, de boca de los mismos involucrados, esto no se habría cumplido a cabalidad ¿Qué saben ellos de expedientes? Así es, así es ¿Qué saben ellos, por ejemplo, de...? Mire, esos campesinos ¿Eso, los capacitados? ¿Eso es de los campesinos? Por supuesto Es una capacidad prácticamente poco, casi un plazo de 20 minutos Y eso casi no nos ha quedado 20 minutos No nos ha quedado nada casi eso ¿Usted pudo entender todo el bagaje de trámites administrativos, compras, expedientes? Bueno, señor periodista, ¿cómo voy a entender yo? Pues si soy un agricultor Esto podría reforzar su denuncia de haber sido utilizados Es por ello que se reunieron con el consejero Mayeraro Una representante de la Defensoría del Pueblo Y el presidente de la Federación de Rondas Campesinas Para solicitar apoyo legal para afrontar un juicio que nunca lo imaginaron en su vida En tanto la obra sigue paralizada Al final la población de Agaypampa es la más perjudicada por la viveza de algunos Nosotros tenemos que conseguir más plata para poder reponer lo que han robado Estaría muy mal porque nosotros era para la obra, no es para que de repente uno se lo lleve por otro lado Yo hago un llamado a todos los núcleos ejecutores que no se dejen imponer por FUNCODES Más bien sean ellos los que decidan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!